Y bueno chicos, que si estamos en un nuevo vídeo, estamos en un especial 37 suscriptores Y en el especial 37 suscriptores vamos a hacer un solo nuestro Oh shit, la que te ha enchufado eh primo ¿Dónde me he quedado? ¿En serio me he quedado aquí arriba? No Toma No lo sé Es que no lo estoy mirando porque estoy más pendiente a la... Estoy pendiente a otra cosa Me pregunto esto ¿Dónde llevará? Ocho a no sé cuánto Ah, creo que esto ya sepa que es Algo así Algo así, pum Vale Vale, esto está guapísimo, esto es de noscope Esto está guapísimo Pero claro, está guapísimo si te sale bien Esto es complicado ¿Has visto? Es complicado ¿Dónde estás? ¿Cuántos vamos? ¿Diez a cuánto? ¿Diez a cuánto? ¿Diez a cuánto? Te he dicho que soy muy bueno ¿Por qué? Tío, que es a 20 Y mira esto lo que hace Mírame, primo No me mates Mira Mira Mira, mira, mírame Mírame Mira Uy, te he llegado a dar eso, tío La que te he metido, tú Te imaginas Aquí te has parado aquí arriba Tío, ¿por qué te has quedado tan tarde? La verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Antes de saltar, tío Antes de saltar, tío ¿Cuánto vamos? Vamos Yo tengo 14 kills ¿Y tú? ¡Adiós! No me creo lo que acabo de hacer Dime, tío He hecho un 360 y te he dado con la pistola Tío, 16 a no sé cuánto A ver a dónde lleva esto ¡Pum, pum, 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 pum ¡Noooo! ¿Cuánto vamos? Cinco nomás. Mira lo que hago ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tío! ¡Qué suerte, bro! ¿Cuántas que tienes? ¡Seis! Vale No, mierda. Me ha salido mal, tío. He descubierto una cosa guapísima, tío ¡No, no, no! No me va ¡Hacemos así! Uy, estoy llegando a eso, tío ¡Eh! ¡What the fuck, primo! ¿Cuántas kills tienes? Siete, yo diecisiete ¡Hacemos así! ¡Hacemos así! ¡Lo que he hecho! ¡Lo has visto, primo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete a mí, Dios mío! Te como el potorra como un robo co Venga sal De igual Si ya tenias una He dado headshot Que headshot Por dios Que headshot Voy a por ti Que dices ¿A cuánto quieres que lo hagamos? Pero vos, ¿cuánto quieres que lo hagamos? ¿A cuántos? Vale Una muerte más, ¿vale? Es verdad Carapilla Oh, te llevo a dar eso, tío No, no, no No, no 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 ¡Eh! ¿Cuántas que tienes? Vale, yo tengo 20. ¿Has visto lo que he hecho? ¡Baja ya, tío! Tío, para allá. ¡Oh! ¡Sin apuntar! ¡Es que es increíble, tío! ¿A qué isla quieres que nos vayamos, entonces? Vale. Vale, bueno, pues aquí se ha acabado el especial. 30 suscriptores. Espero que os haya gustado. Y adiós.